Y si el miedo sigue ahí Bastará con sonreír Porque el mundo siempre será igual Si tú lo quieres así Bienvenidos a la memoria del país más deseable Por sus recursos naturales y sus paisajes indescriptibles Como la Macarena, paraíso aislado de los hombres Donde la coca sacaba de pobres a los pobres Los colonos blancos trajeron consigo devastación Nuestras selvas y reservas sufrieron la destrucción Por culpa de la siembra ilegal Y por la falta de compromiso del gobierno nacional La situación era fuerte hasta con Satán En todo el país se encendió la violencia por la muerte de Gaitán Mataban conservadores, comunistas, liberales El narcotráfico llega con disputas territoriales Personas formaron grupos llamadas Gente Unida Para proteger sus familias en estos días Con el tiempo cambiaron su ideología Y hoy en día los conoces con el nombre de guerrillas La memoria del pueblo Es su historia, es la mía Ándalo, quítalo La memoria del pueblo Es su historia, es la mía Quítalo, quítalo, el mundo frero Pasan los años y la cosa no ha cambiado Solo el nombre de los que ha gobernado Pasa el truco y ya no creo el mismo cuento Cuántos muertos en el conflicto interno Cuánta lucha por terrenos, desiertos Y caigan voces, manipulas decisiones No es suficiente, indignante que no te opones El cuerpo desciende Real, siempre, el arte lo extiende Y la memoria se mantiene La peor guerra, el acto ritual Artistas alivian, el sanatorio mental Vamos de frente La historia se mantiene en la memoria del que siente La memoria del pueblo Es su historia, es la mía Ándalo, quítalo La memoria del pueblo Es su historia, es la mía Quítalo, quítalo, el mundo frero Y si el miedo sigue ahí Bastará con sonreír Porque el mundo siempre será igual Si tú lo quieres así Si tú lo quieres así No todo verá malo, ven esos tiempos difíciles Escritores, escritores Desahogándose con sus lápices Gabriel García Márquez Gran ejemplo Monumento de este pueblo junto a Fernando Botero Un homenaje a los caídos en esta guerra Josué Vargas Saúl Castañeda, Miguel Barajas Hay que luchar hasta el final por si lo dudan Así lo hizo constante Silvia Duzán El Estado unido Jamás será vencido El Estado unido Jamás será vencido